Tiene los ojos la alegría del mundo entero Cada domingo mi alento y mi pasajero Y todos los demás si superan no entendería Que para estar junto a vos yo daría mi vida Para soñar, para cantar, para gritar Somos campeones, perdonada, acá soy de nuevo Y en esta forma de acariciar la pescosa que tiene el equipo de retornada Y en esta forma el camino tú llegas Están cometiendo, juega con la ICI Echa la duerme de París Y en este camino vaso Juega con esto 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 El mundo entero Cada domingo te aliento Y más te quiero Y todos los demás si superan Lo entendería Que para estar junto a vos Yo daría mi vida Para soñar Para cantar Para gritar Somos campeones ¡Bertolaca! ¡Acá soy de nuevo! ¡Qué linda forma de cristianos! ¡Qué cosa que tiene el equipo de Pertolaca! ¡Aquí está jugando Camila Zóñiga! ¡Estamos metiando! ¡Bertolaca! 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 Nosotros somos alegría El mundo entero Cada domingo te aliento Y más te quiero Y todos los demás si superan